La violencia en Guanajuato no son únicamente estadísticas, son hechos que empiezan a afectar la cotidianidad de todas las ciudades del Estado. Las principales, Irapuato, Celaya, León, lo ven todos los días en sus diversas colonias con bandas de sicarios armados fuertemente que realizan atentados directos contra personas que han afectado a terceros, a personas que no tienen nada que ver en estos ajustes de cuentas y que ocurren además cotidianamente, si revisamos las páginas de los periódicos, se ha incrementado notablemente la cantidad de homicidios violentos. Pero también se refleja, y para eso sirven los indicadores, en los diversos análisis que llevan a cabo tanto fuentes gubernamentales como también organizaciones de la sociedad civil que están siguiendo el tema, que no lo siguen en Guanajuato, que lo siguen a nivel nacional. Hay que recordar que tenemos una década, prácticamente más de una década, en esta guerra que azota al país y que nos tiene ya colocados como uno de los sitios más peligrosos del mundo, por encima incluso de naciones que se encuentran en situaciones bélicas. Pero en Guanajuato nuestras autoridades prosiguen con el intento de negar la realidad, de decir que lo que pasa no pasa, que no estamos tan mal, de tratar de convencernos de algo que se ve muy complicado. En lugar de tomar medidas, de darse cuenta de la realidad que viven y empezar a actuar, quieren convencernos de que no está ocurriendo. Esto sigue hasta el día de hoy. Albar Cabeza de Vaca se encuentra en una gira de medios, hoy por la mañana lo escuchábamos, tratando de convencernos de que no estamos viendo lo que está pasando todos los días en Guanajuato. Bueno, esto entre otras expresiones relacionadas con el tema. Mi compañero Javier Bravo lo ha invitado el día de hoy para que analicemos juntos y revisemos la información que ha surgido en los últimos días con un catalizador. El catalizador es sobre todo la publicación en esta edición, la nueva edición, la nueva publicación de la revista Newsweek en español, que logra hacer un resumen muy puntual de lo que diversos medios hemos venido abordando, con esta rutina de estar cubriendo día a día los hechos de violencia. De repente perdemos la perspectiva. El tino de Newsweek ha sido colocar en una situación de contexto y de conjunto el momento actual que vive Guanajuato y esto ha causado profundo impacto. Se ha compartido muchísimo esta publicación, obligando incluso a reacciones de las autoridades. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, veía ayer un periódico, el AM, veía su página de policía, veía el correo también, su sección policíaca. Y cuando te presentan hechos aislados, cuando te presentan los siete, ocho, nueve crímenes que han venido ocurriendo diariamente en los últimos días, las últimas semanas, el fin de semana, este pasado, pierdes un poco la perspectiva de conjunto, un muerto en la Cámbara, uno en el Paseo, dos en Navasolo. Y es todo un debate periodístico incluso. Y no vemos que hay una situación que está ocurriendo que es contextual, que avanza en todo el estado de Guanajuato y que los analistas están revisando, como lo hace Santiago Roel, como lo hacen otros, ¿no? El Observatorio Nacional Ciudadano, entre otras organizaciones. Entonces, sí, en efecto, es todo un debate periodístico, porque hay quienes piensan, por supuesto no estamos de acuerdo, yo creo que los dos podríamos decirlo, hay quienes dicen que el reunir finalmente los hechos en una especie de recuento, el dimensionar lo que ocurre en Irapuato, en Celaya, en León, en el sur del estado, en Salvatierra, Tarimoro, es escandalizar, es un poco teñir de rojo la página de manera muy forzada porque sostienen ellos, es que cada caso es distinto. En Zona Franca pensamos que no. Pensamos que es finalmente una fotografía de lo que ocurre y de lo que se está reflejando ya en un Guanajuato que está inmerso en una criminalidad cada vez más cruel. Los niveles de violencia y la manera en la que se cometen los homicidios es cada vez más artera, más expuesta hacia el público en general. Y eso es parte de un fenómeno que hemos estado observando y que han estado observando estas organizaciones de la sociedad civil, que han estado observando también otras entidades, incluso vemos casos como el de Querétaro, un estado de Querétaro que no tiene la misma cordialidad que tendría Silviano Aureoles de Michoacán con Miguel Márquez. Estamos hablando de un estado de Querétaro que abiertamente lo ha mencionado. No obstante que es un panista. Tenemos que blindar la frontera, ellos sí manejan frontera, no son alimítrofe, con Guanajuato. Concretamente lo que está ocurriendo en los apaseos es algo que les está afectando. Fíjate que lo que nos... Hay algo nada más que te complemento en lo que dices. También se nota una serie, la presencia de agentes, de estos grupos de sicarios que se han presentado públicamente, además exhibiéndose en videos fuertemente armados y en forma numerosa pues las presencias, 70, 80 personas, destacamentos auténticos, que están actuando y que no podemos negarnos a ver eso. O sea, cuando llegan a un bar de Irapatu, cuando llegan a una cantina de Salamanca, cuando llegan a un... en la calle atacan a una persona, son estas bandas. Digo, no tenemos información, no tenemos... Las fuentes del área de seguridad pública en Guanajuato no son particularmente transparentes, no te están diciendo las hipótesis de trabajo con las cuales están trabajando y como además tratan incluso de minimizar la información, pues pareciera ser que ahí se propicia este aislamiento de los casos en lugar de ver una cuestión de conjunto. Me recuerda el caso de Miguel Pizarro cuando llegó como secretario de Seguridad Pública de León, que abiertamente mencionaba que había cuatro grupos criminales que estaban operando en León, inmediatamente se le acayó. Yo creo que una parte, y creo que lo que mencionas de los videos es importante, son cosas que no veíamos en Guanajuato hace mucho tiempo, que nos han hecho reflexionar a los periodistas, a los medios de comunicación, la pertinencia o no de publicar esos mensajes del crimen organizado. Evidentemente, y yo creo que con eso vamos a referir al video que publicamos la semana pasada, sobre este grupo aparentemente identificado como el Cártel de Santa Rosa, que lanzaba amenazas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Evidentemente el video tenía bastantes mensajes, tenía bastantes consignas de este grupo armado, que era prácticamente de unos 60 personas aproximadamente, que son las que alcanzamos a contar. Y tuvimos que hacer un tratamiento periodístico, evidentemente, y ese video que provocó que incluso Enrique Avilés, el director de comunicación social, prácticamente regañara a la población por compartir estos videos en redes sociales, bueno, pues lo que está ocurriendo es que este fenómeno cada vez es más exhibido, cada vez mucho más expuesto a la opinión pública. Y es ahí donde periodísticamente pues tenemos que abordarlo, con un mecanismo de selección, con un criterio, pero sí son cuestiones que están ocurriendo en Guanajuato que no podemos soslayar. Vamos a iniciar este recuento y fíjate que lo interesante de este recuento que vamos a hacer de cada una de las posturas que hemos venido informando a través de Zona Franca desde el viernes 27, tiene que ver con que todo arranca, precisamente el viernes pasan dos cosas importantes. Viene Luis María Aguilar a un congreso del Instituto Mexicano de Contadores, de Contadores Públicos, tuvieron su plenaria aquí en León. Ese mismo día Newsweek publica en su portal web este reportaje al que sí es referencia y que vamos a comentar ampliamente. El titular de la Corte, presidente de la Suprema Corte. Pero inició todo esto con el titular de la Suprema Corte de Justicia porque, dicho sea de paso, este tema evidentemente no es nuevo, y sistemáticamente desde el año pasado Miguel Márquez ha venido excusándose en el cambio en el sistema de justicia penal. Es todo un movimiento de los estados. Como la violencia ha sido general, las excusas también han sido general. Las comparten. Se ponen de acuerdo. Ha sido general. Y la excusa y la explicación que ellos han encontrado es en echarle la culpa al sistema acusatorio, argumentando que es demasiado garantista, que es la puerta giratoria, que no se le da prisión preventiva a los que portan armas. Todo ese tipo de procedimientos, Luis María Aguilar los defendió el viernes pasado en su conferencia, y de manera yo creo que más explícita, más concreta, en ya la entrevista que tuvieron ante los medios de comunicación, en la que él indicó, no. Los derechos fundamentales y la Constitución mexicana, para la Constitución mexicana, para la Carta Magna de este país, no es una normalidad que una persona que sea acusada, automáticamente sea encarcelada. Tiene que llevar un proceso judicial. Y mientras se aplique la ley como debe de ser, este juicio, si la persona es culpable, va a ser juzgada. Si te parece, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte, el viernes pasado, aquí en León. Sobre los señalamientos de que es una puerta giratoria, muchos gobernadores dicen que... Pues sí, en España se dice igual, pero eso no es así, porque la verdad es que mientras existan jueces imparciales que dicten sentencias reales, el que esté en libertad de una persona durante su proceso no quiere decir nada. ¿Y existen esos jueces? ¿Existen esos jueces? En materia federal estoy convencido de que existe. En eso trabajamos todos los días en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. ¿Y la pregunta es mejor de que este nuevo sistema protege o avance más a los delitos? Pues nada más que lean la ley y vean que no. Ahí está. ¿Que lean la ley? Pero aquí hay una cosa que no debemos olvidar. Este sistema, el sistema penal acusatorio, se trabajó por años. Sí. O sea, se tardó la reforma, pues yo digo que casi un sexenio. Y recibieron recursos los estados, recibieron recursos los poderes judiciales de los estados, las procuradurías de justicia para capacitar a su personal. O sea, si en aquel momento alguien no había podido advertir las consecuencias o alguien no había dicho, a ver, esto es muy garantista, nadie lo dijo. No lo dijo Carlos Amarripa, no lo dijo Miguel Márquez, no lo dijo Juan Manuel Oliva en su momento, no lo dijo Raquel Barajas, no lo dijo Miguel Valadez o Alfonso Fregoso. O sea, estaban muy convencidos, nos lo ofrecieron como una solución. O sea, son hombres de estudio, son hombres con experiencia. No se vale que hoy le quieran atribuir la culpa de todo, ni más después de la cantidad de recursos que se le invirtió. Así es. Cuando lo que está fallando son algunas partes, y esas partes mucho tienen que ver con la procuración de justicia, más que con la impartición de justicia. Hay dos elementos importantísimos de este sistema, que es el poder destrabar un sistema antiguo que era tardado, engorroso. Muchas veces no daba certeza de justicia, se encarcelaban a veces personas injustamente. Era un proceso realmente demasiado... Con la carga de la prueba puesta en la confección, lo cual implicaba la tortura también, ¿no? Vamos, era sistemáticamente violatorio de los derechos humanos. Y este nuevo sistema lo que pretende es eso, armonizarlo con los tratados internacionales. Y Luis María Aguilar lo expuso ampliamente en esta conferencia. Un ejemplo es como si alguien dijera, vamos a acabar con la corrupción. Se dan reglas muy estrictas. Y de repente dijeron, la obra pública se detuvo, las compras se han vuelto muy tardadas, el gobierno no tiene maestros, no tiene aulas. Regresemos a la corrupción porque las cosas fluyan mejor. Era mucho más fácil comprar. Vamos a caminar hacia adelante, no nos regresemos a... Yo invitaría a nuestros lectores, ya es evidentemente una nota que publicamos desde el día sábado en la mañana. Revisen ahí en el canal de Zona Franca. Retomamos parte del video de la conferencia de Luis María Aguilar que dio en ese congreso de contadores públicos. Es un video que ellos publicaron en su cuenta de Facebook. La retomamos en Zona Franca. De verdad, son ocho minutos de extracto de esa conferencia que duró aproximadamente unos 45 minutos, en los que de verdad hay una exposición de motivos por parte de Luis María Aguilar sobre por qué sí tener que aplicar y eficientar la aplicación de este nuevo sistema acusatorio. Porque además, gran responsabilidad, como lo dices muy bien, recae en el ministerio público. Y ahorita vamos a tener un poco más de detalles al respecto. Bueno, para retomar un poco lo de Newsweek, ¿te parece si vamos a escuchar un poco de lo que dijo Saúl Arellano? Porque mucho cobra sentido de lo que vamos a seguir escuchando. Lo del gobernador es posterior. Así es. Saúl Arellano, lo que retoma de la publicación de Newsweek. Saúl Arellano ya editor en jefe a nivel estatal de la edición de Newsweek en español. Digamos, la parte de Guanajuato. Esto es parte de lo que expuso ayer con nosotros, ayer que lo entrevista esta vía telefónica. Bueno, hoy Guanajuato y Guerrero son las dos entidades que están aportando mayor número de ejecuciones y homicidios dolosos vinculados al crimen organizado. Pero yo insistiría, en la totalidad de los casos, Guanajuato ya está en primerísimo lugar. Y el problema, Armando, es que cuando... Y lo comentamos tú y yo aquí en tu espacio, ¿no? Cuando surgió el programa Escudo y toda esta idea del blindaje, toda esta idea de evitar que el efecto cucaracha, se decía en ese momento, le pegara al estado de Guanajuato, lo comentamos acá. El problema es que no había indicadores muy claros, no había una planeación estratégica de hacia dónde querían llegar y no había tampoco un mecanismo de rendición de cuentas y evaluación técnica de lo que es el programa, ¿no? Entonces, hoy que están estos resultados, lo que habrá que decir es que es un rotundo fracaso, sin duda alguna, el proyecto Escudo, y también es un rotundo fracaso, a mi juicio, la política de prevención de la violencia, de la delincuencia. Y en esto, pues, los municipios también tienen mucho que decir, no solo el gobierno de Miguel Márquez, ¿no? ¿Qué está pasando en el municipio de León, de Iratuato, de Salamanca, Celaya, los cuarentena municipios de Salvatierra, ¿no? Que tienen las casas más elevadas de homicidio en la entidad y que los alcaldes también muy fácil dicen, pues no me toca, ¿no? Sí les toca, ¿cómo que no? Ahí está lo que dijo Salud Arrellano, es parte de lo que él analizó en Newsweek. El artículo de Newsweek, hay que decirlo concretamente, especifica muy bien cuál es el nivel de homicidios dolosos y culposos. No los junta. Da una cifra general de asesinatos en general. Es un indicador. Es un indicador. Y separan los dolosos de los culposos. Y en los dolosos, concretamente, digo, yo creo que Saúl es muy certero en decir, la ONU no separa a los asesinatos, es violencia. Una es intencional, la otra no. Pero más allá de eso, no hay políticas públicas ni para una ni para otra. Pero bueno, jugando en el terreno incluso de las ideas que proponen Álvaro Cabeza de Vaca, el mismo Gustavo Rodríguez Junquera, el mismo Miguel Márquez, de que una cosa es un culposo y otra cosa son dolosos, aún así, concentrándonos en los dolosos, hay un incremento exponencial multianual. A partir del 2009 empieza un incremento y se acelera a partir del 2013, ya con Miguel Márquez como gobernador. Pero 2016 y 2017 han roto todas las marcas. Ha sido brutal el incremento. Ahí hay una parte aguas. Así es. Ahora bien, ya una vez publicado Long Newsweek, evidentemente justo se acudió al gobierno estatal y el primero en ser entrevistado. Particularmente, digo, es una edición muy bien hecha, muy bien ilustrada, muy completa la información, pero la forma en que circuló, la forma en que fue compartida por redes, por individuos, por personas, se ve cuando algo se vuelve viral porque impacta. Estaba por llegar a los 3 mil likes y más allá de los 4 mil compartidos. Hasta ayer que lo revisé. Así es, en Facebook. Que es el canal de que se... Pero se vuelve exponencial cuando circula en WhatsApp, porque ahí ya no lo puedes medir. Sí, sí, sí. Y yo creo que una parte importante era el impacto de la portada. Vamos a hablar de eso porque Álvaro Cabeza de Baca ya habló ampliamente sobre el tema. El primero en ser entrevistado sobre esto... Pero Márquez habló ayer, ¿no? Creo que siempre va a escucharlo. Sí, sí. Porque habló de Newsweek y lo viejo Luis María Aguila. Si te parece, vamos a escuchar primero a Fernando Olivera. Muy bien. Porque enmarca muy bien la descoordinación en la reacción que tuvieron sobre este tema. Fernando Olivera fue abordado ayer por nuestra compañera Tere Segura sobre la publicación de Newsweek, pero también sobre los hechos concretos. O sea, no la visión de un medio de comunicación, lo que está pasando en Guanajuato. Y esto fue lo que contestó Fernando Olivera. Yo creo que a todos nos debe de ocupar también que esta situación no afecte al turismo. Nosotros lo que esperamos es que podamos compartir como sociedad guanajuatense y como gobierno que se están haciendo los trabajos de procuración y de seguridad pública para que de esta manera Guanajuato siga teniendo un beneficio para toda la sociedad gracias al turismo. ¿Publicaciones como esta de Newsweek impacta en la percepción o no impacta en el...? No, por supuesto que impacta. Bueno, pues claro que impacta y que lo que nosotros queremos es que las buenas noticias de todos los guanajuatenses que trabajan todos los días por hacer el bien sean mejores como la que acabamos de presentar ante este tipo de noticias que bueno, pues por supuesto que la gente se cuestiona y lo importante es que, bueno, siga viniendo y nosotros hagamos ese esfuerzo de darle certeza para que los turistas sigan viniendo. Me parece interesante porque Olivero es un tipo agudo, acucioso en sus planteamientos y lo que parece estar pensando es algo que no podemos negar. Mejor le tratamos de dar la vuelta. Pero esa actitud contrasta mucho. O sea, se ve que en el gabinete no discuten el tema. O sea, se ve que Álvaro y Samarripa mantienen una visión y el resto del gabinete puede mantener otra. No, entre ellos la procesan y se la venden a Miguel Márquez. A mí me da esa impresión. Es una suposición mía, pero... Aquí se nota que hay visiones distintas, ¿no? Y saber si ocupémonos, si trabajemos. No se refiere, por ejemplo, a lo que hace el vocero que nada más trata de cubrir con un barniz las cosas y hacer giras de medios, ¿no? Tengo que su función. A lo mejor no le podemos pedir otra cosa. Yo lo que sí le pediría es que los boletines los documentara y no se expusiera a él como un experto en el tema porque no es un experto en el tema. Es finalmente un comunicador. Bueno, Miguel Márquez ayer también dio entrevista. Nuestra compañera Carmen Pizano lo entrevistó después de entregar la ampliación al Hospital General de Guanajuato, capital. Una ampliación que me requerían, dicho sea de paso, de hace mucho tiempo. Miguel Márquez... Bueno, es Miguel Márquez. Vamos a escucharlo, si te parece, y ahorita lo analizamos. El fin de semana la revista Newsweek posiciona al Estado en primeros lugares en temas de violencia, inseguridad. ¿Qué decir sobre...? A ver, yo insisto, ellos hablan de indicadores. Nosotros tenemos de manera muy clara el Sistema Nacional de Seguridad, los indicadores que tienen. Nosotros seguimos mantenidos abajo de la media nacional. No coinciden. No coinciden. Pero no es atípica la violencia que se está viviendo en Guanajuato. O sea, en el país... Pero aunque se encuentre por debajo de la media, eso no implica que sea el que menos violencia tiene. No, yo lo que le puedo decir es que de acuerdo a los indicadores son muy claros, son muy fríos. ¿Sí? Nosotros tenemos... Y esto es... Estamos en el lugar 15, si mal no recuerdo. Y esto... Estamos ligeramente abajo de la media nacional. Y estos son los indicadores a nivel internacional. Es la tasa de homicidios, de robo, etcétera, por cada 100 mil habitantes. Esto no lo digo yo. Este es un sistema de indicadores que se maneja a nivel internacional. ¿Usted defendería escudo, entonces? No, yo lo que defiendo es que hay que trabajar y no bajar la guardia. Sí, sabemos que hay problemas, eso no lo podemos negar. Y que tenemos que seguir, o sea, apostando a hacer la parte preventiva, lo he dicho siempre, insisto, la familia, los valores, la educación, trabajar más con las familias y obviamente con una aplicación de la norma mucho más estricta, donde yo no coincido con lo que dijo el titular de la Suprema Corte. No coincido del todo. Tiene parte de la verdad, pero no la es toda. Es muy diferente estar allá en la oficina, estar acá en la vida diaria donde la gente te dice oye, lo detuvieron y de nuevo está aquí haciendo daño en la colonia. Oye, ya regresó, mira, esto fue el que robó el cristalazo, el que robó mi casa. Yo sí creo, de veras, que ahí también el tema de la ley tiene que ser mucho más rígida. Tiene que ser mucho más rígida y tiene que haber ajustes en el sistema. Y sobre todo en el Código Penal donde hemos hablado de manera muy clara en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que enfrenten los procesos bajo privación de su libertad. Yo soy un convencido de ello, que también la impunidad ha generado un problema muy serio y es a nivel nacional. A ustedes pregunten en todos los rincones del país es un problema. ¿Por qué? Porque la impunidad hace que la no aplicación estricta de la ley pues dé la oportunidad de que estos cuantos se entren por una puerta y se ven por la otra. Me preocupa mucho a un gobernador que no sea objetivo. Márquez no está revisando qué es lo que pasa en su procuraduría, la que depende del Poder Ejecutivo, donde él ratificó a Carlos Amarripa hace cinco años y hoy lo quiere dejar por otros nueve años. Porque si los criminales, los jueces no lo están reteniendo es porque el Ministerio Público no prueba sus acusaciones. Y tenemos un caso recientísimo, el caso del policía del dron, del expolicía de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detenido por Carlos Amarripa y su procuraduría. Detenido por dotar información privilegiada. A grupos del crimen organizado. Pero ese es el delito, dotar de información privilegiada. Ese delito no existe en el Código Penal. No, en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Que no amerita cárcel. Entonces no prueban sus acusaciones, no sostienen sus procesos, son incompetentes técnicamente. O sea, Márquez debería, en lugar de gastarse un dineral en escudo, capacitar mejor a los agentes del Ministerio Público, capacitar mejor a los agentes de la Policía Ministerial. Esa aplicación de la norma. Que ya no son los del Tehuacanazo, no deberían ser los del Tehuacanazo, sino recoger pruebas. La aplicación de la norma estricta que la que evoca Miguel Márquez corresponde desde el Ministerio Público. Hay doblo en las afirmaciones de Márquez de culpar a los jueces y exculpar a sus agentes del Ministerio Público. Suena justificatorio y desde la cumbre del Poder Ejecutivo donde se maneja el presupuesto del Estado de Guanajuato no puede haber este tipo de sesgos porque lo único que te dicen es que la realidad va a seguir como está si no se reconoce el problema. Exactamente. Y no se está reconociendo el problema. Pues mira, yo creo que ya para coronar todo este recuento está Álvar Cabeza de Vaca. Hoy en la mañana. Que no deja una duda sin contestar, aunque tenga algo que contestar, pero lo contesta. Una entrevista yo diría muy no sé si tensa, no tanto como tensa, pero sí una entrevista dura de parte de Antonio Rocha, periodista buen amigo. Les mandamos un saludo. Noticiero en línea. Miguel Zacarías estuvo a bien compartir en su red social Twitter un fragmento de la entrevista de la cual extrajimos parte de lo que ocurrió en esa entrevista. Antonio Rocha le recuerda los datos jugando en su cancha. En la incidencia que ellos dicen los marca por debajo de la media nacional. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Fue una entrevista amplia. Vamos a tomar unos fragmentos únicamente donde Álvar Cabeza de Vaca hace también aseveraciones graves, delicadas. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos. Para nosotros no. Para nosotros no. Dimos es al final de cuentas de quien escribió el artículo. La port suman dos ingredientes para hablar de violencia no se habla de delito de homicidio doloso intención de privar de la vida por otro lado con los de homicidio culposo no hay intencionalidad y el ingrediente de la violencia ya no existe. Estos dos delitos registrados de doloso y culposo Guanajuato por llamar la atención lo pone lento. Resulta homicidios donde no está el ingrediente violencia. Accidente carretero donde desgraciadamente los vehículos y fallece uno no es tenerlo como uno violento en el accidente no hubo intencionalidad. En Guanajuato el número de estos homicidios culposo donde está fuera de la violencia. Es un delito homicidios contra homicidios por llamarlos de alguna manera entienda mejor y lo pone como primer lugar. Tú vienes diciendo pues es muy claro pues en el sistema nacional es que en donde estamos y lo repetimos el vice delictivo en homicidio doloso pero también entra a la mesa en otro tipo de análisis serios como el de semáforo delictivo observatorio ciudadano de una manera ponen a Guanajuato de los estados y aquí también se suman otro tipo no nada más el homicidio hay esos tipos de robos que también la clasificación que hace la seguridad pública la violencia a vehículo a casa habitación a transportista etcétera un lado del ingrediente de la violencia también todos estos delitos cometidos con violencia tampoco Guanajuato está en los primeros lugares nosotros opinión de quien sea y como la haga pero bueno nos queda claro que llamó la atención Guanajuato la publicación del Newsweek no así las publicaciones que en su momento ciudadano o que hicieron semáforo delictivo donde daban mi criterio más apegada a la realidad bueno eso es nota porque no peor a Guanajuato seguimos viendo que hay personas interesadas en incendiar este estado en seguir provocando nota que ponga Guanajuato como el primer lugar personas ¿qué personas? políticos enemigos de Miguel Mar ¿qué personas? pues esto lo vemos yo no voy a clasificar lo vemos en diferentes publicaciones y opiniones las respetamos lo digo siempre de quien sea respetamos opiniones puede haber múltiples información la información objetiva es solo solo permíteme ahora secretario si usted con todos los cambios que ha habido voy a hablar de incidencia Guanajuato con Guanajuato en Guanajuato se registraron según el sistema ejecutivo ¿cómo se llama? el sistema ejecutivo dos homicidios en el dos mil dos mil once se registraron cuatro homicidios bolosos en dos mil doce setenta y uno en dos mil dieciséis en dos mil en dos mil diecisiete de acuerdo a ahora setecientos ochenta y ocho el año pasado novecientos uno o sea ha habido un incremento y había un incremento del cuatro por ciento del noventa y ocho a la fecha han pasado por supuesto diecinueve años ¿qué está para incidencia secretario? ahora te voy a te voy a hablar del índice en el noventa en el noventa punto cincuenta y tres son mis cada cien mil habitantes en Guanajuato y estoy hablando únicamente de Guanajuato secretario en este hasta septiembre de trece punto treinta y cuatro el año pasado fue dieciséis punto treinta cuando ustedes de trece punto once punto veintiuno doce punto veintinueve quince punto once dieciséis treinta y nueve en los primeros años de esta de esta administración en Guanajuato pasó de once punto veintiuno a dieciséis treinta y nueve el año pasado ¿qué pasa en Guanajuato? más en todo el estado son muchos factores inclusive lo que tú mencionas es una medición entre Guanajuato ese índice un índice que saque el sistema para hacer comparativo es lo aceptado para hacer por supuesto noventa y ocho al dos mil diecisiete yo por eso decía hay circunstancias diferentes inclusive hay una diferencia en población en el crecimiento sobre todo del corredor industrial ha habido cambios de vocaciones en el estado si pasamos de un estado con industria muy marcada la zapatera en León la textil en Moroleón y Urangato a tener ya un verdadero clúster automotriz y muchísima industria inversión extranjera el que crezca ¿y esto provocó el índice de índice de vencidos dolosos y la incidencia crezca? no el entorno de lo que pasó en Guanajuato yo creo que el comparativo que hace si hay un cambio de circunstancias es ocho al dos mil diecisiete o al dos mil dieciséis no estamos comparando la misma población y la circunstancia el mismo Guanajuato ¿qué ha pasado? ¿algo pasó en Guanajuato no secretario? sí, pasando si se ha hablado mucho voy a empezar por la parte de prevención definitivamente bueno me quedo con la frase alguien quiere incendiar Guanajuato hay gente interesada en provocar nota en provocar nota e incendiar Guanajuato este o sea si las cosas estuvieran tranquilas ¿de dónde sacabas la nota? bueno es que es increíble que quiere que no se publique es increíble porque al final de cuentas yo me quedo con este resumen es un funcionario acorralado no tiene explicaciones es llena de retórica las cosas echa mano el semáforo delictivo cuando el semáforo delictivo denosta Newsweek denosta la lectura que hay de los datos cerrados o sea finalmente la incidencia el mismo lo dice es una incidencia que marca el sistema nacional de seguridad pública para política pública entonces ¿para qué nos lo menciona? lo que es una realidad y yo creo que ahí es donde con eso me quedo en la parte de la entrevista cuando Antonio Rocha le dice a ver cuando entraron ustedes la incidencia delictiva era de 11 11% ahorita es de 16 al cierre del 2016 vamos a ver cómo se era 2017 ¿por qué de 100 mil habitantes? por qué de 100 mil habitantes es decir más allá del lugar que ocupe Guanajuato a nivel nacional el deterioro de Guanajuato comparado con Guanajuato es muy elocuente un 50% y las excusas y el deslindarse de responsabilidades un Miguel Márquez que le echa la culpa al poder judicial responsabiliza a los municipios por no pagarle bien a los policías habla de que el presidente de la corte está en su escritorio bueno pues Márquez también está en su escritorio así es él no está aquilatando esto que está ocurriendo entonces bueno hasta aquí es este recuento yo creo que al final de cuentas la opinión ahí está yo estoy viendo las redes sociales evidentemente que lo de Newsweek caló mucho porque es una publicación acreditada que no se va a prestar a tergiversar datos y presentó una visión de conjunto lo que nosotros por la cuestión del diarismo estamos presentando todos los días ellos hicieron un recuento y presentaron una situación pues sí que suena dramática pero que además se embona con algo con la percepción del lector del público que sí ve como su realidad ha cambiado tú vas al Oxxo y te bajas pensando que te pueden dar un cristalazo no dejas ya nada etcétera hay una sensación de seguridad la gente se cuida más se ha invertido más las industrias en mecanismos de seguridad a su costo y gasta mucho más que el gobierno etcétera sí así es hoy vamos a otros más inseguro ¿tiene la culpa el gobierno? probablemente no pero sí tendría que hacerse cargo eso es el Estado el Estado que gobierna hoy tiene otras circunstancias y deberían modificar las políticas de las que ellos son titulares porque ellos ejercen el presupuesto público para adecuarse a eso desde el momento que lo están negando tú dices bueno entonces no habrá cambios no asignarán más presupuesto no reforzarán las tareas en las policías municipales tenemos un desastre policiaco tenemos corporaciones enteras en municipios importantes como Salamanca prácticamente desaparecidas es algo que se tendría que hacer cargo del Estado también coayudando con el municipio coayudando con la federación porque se deja terreno abierto no puede ser nada más que manden un destacamento de las fuerzas de seguridad a cubrir Salamanca no alcanzarían los policías ni los soldados del ejército a cubrir Guanajuato si empiezan a no funcionar las policías municipales y este deterioro se ha venido acumulando a ciencia y paciencia de los centros de control y de confianza que maneje el Estado y que no han sido capaces de elaborar un diagnóstico y decirte observamos este fenómeno cada municipio se rasca las uñas para ver si les aumenta o no a los policías no hay una política estatal que lo vea los diputados no están en eso tampoco el centro estatal de control de confianza ha dicho sea de paso más que ser una visión estratégica tiene una visión meramente burocrática cumplir con la norma con lo que pide la ley que estén acreditados desde el mando principal hasta el último policía raso no hay una visión de conjunto la coordinación es una coordinación prácticamente coyuntural no es una visión tampoco estratégica es estratégica para retacar el momento ya cuando tienes la violencia está el copete pero lo más grave Arnoldo y yo con eso me quedo al final de cuentas con este recuento es que hay un gobierno estatal que ya prácticamente es concluyente no hay un solo movimiento en su postura su diagnóstico es ese la culpa la tienen todos menos yo exactamente las familias dice Miguel Márquez las familias el municipio la corte pues vamos a seguir atentos al tema que seguramente seguirá presentándose en otras manifestaciones hoy ya hay hechos violentos en varios municipios ya tenemos varias ejecuciones se ve que los grupos de sicarios se mueven libremente por el estado eso también hace tiempo que no se detiene un grupo importante se han decomisado algunas armas eso sí pero una acción de conjunto no se está viendo ahí está ese es el escenario en Guanajuato gracias Javier por el recuento vamos a una pausa con